En el barrio Novalito de Valledupar, personal del Grupo Operativo del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Cesar, en conjunto con miembros del GAULA Militar, dieron captura a Mauricio Alin Vélez Lobe por su presunta participación de un ataque criminal ocurrido en mayo del 2019, en el Corregimiento de los Brasiles, municipio de San Diego Cesar. Esta persona es acusada por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego. En este hecho resultaron heridos por arma de fuego Alexander Hernández Gómez y Miguel Ernesto Salcedo Martínez, quienes fueron interceptados cuando se dirigían por la vía que conduce a San Diego con Agustín Codazzi, a la altura del Corregimiento de los Brasiles. Los mencionados fueron sorprendidos por un carro Mazda de placa 626 Coupé, desde donde le dispararon y los obligaron a detenerse, generándose un intercambio de disparos. Hernández Gómez huyó hacia un potrero para resguardarse, pero es herido en la pierna y brazo izquierdo, mientras que Salcedo Martínez presenta heridas en el tórax y abdomen. Se determinó que Hernández Gómez presenta siete anotaciones judiciales en calidad de indiciado por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, amenazas, hurto calificado, entre otros. En las últimas horas se desarrollarían las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargo y solicitud de medida de aseguramiento para el capturado.